Son noticias 24.com La señora viene a traer comida a las personas privadas de la libertad que se encuentran en la estación de policía Malambo La señora trae esta comida y trae este envase Se le encuentra estos elementos Muestra los elementos Una sustancia vegetal Aparentemente marihuana, celular y otros elementos Abre la bolsa Abre la bolsa Abre la bolsa Abre la bolsa Abre la bolsa